¡Gracias! ¡Gracias! Y yo soy Dharma. Bienvenidos a un debate de sociedad y cultura japonesa. Muy contentos como siempre de exponerte cosas que nos importan a los extranjeros que vivimos en Japón o que queremos vivir en el futuro en Japón. ¿Cómo estás querido compañero Dharma? Muy bien. ¿Estás preparado para el debate que tenemos hoy muy abierto sobre el empleo en Japón? Preparado. Pues de eso te vamos a hablar. De los factores. Vamos a ponernos a debate porque me hacéis muchas preguntas sobre oye, ¿tengo esto? ¿puedo trabajar en Japón? ¿tengo esto? ¿es algún impedimento o algo así inconveniente? Vamos a hablar de los cuatro temas más importantes para trabajar en cualquier país. ¿Qué son? Uno. Estudios. Estudios. Dos. Experiencia laboral. Tres. La edad que tengas. Importante. En el momento de tu vida en el que estés. Y cuarto. La competencia en el idioma. Es decir, el nivel que tienes en el idioma. Todo esto, trabajes, vayas donde vayas, es importantísimo y cada país te va a pedir, exigir que tengas ciertas cosas en cada uno de ellos. ¿Preparado para empezar el debate? Preparado. ¿Interesado en conocer tus posibilidades laborales en Japón, la validez de tus estudios o las formas en las que puedes recibir en este país? Consulta y recibe un informe personalizado con la información más relevante. 19 dólares. Que te ahorrarán mucho tiempo perdido en dudas. Consulta Kira. Te espero. Edad. Hablemos de la edad favorita para trabajar en Japón. Más o menos hay varios perfiles. Tenemos el del estudiante. Con 16, 17 años que ya empieza a soñar de eso de estudiar en Japón. La carrera. Graduarse aquí. Conseguir un empleo. Luego tenemos aquel que se ha graduado en su país y que quiere venir a Japón y ver si puede ejercer eso o puede seguir con sus estudios. Luego tenemos ya el profesional que lleva 4 o 5 años en su ámbito, un poco estancado y piensa que con 26, 27 o 30 años, pues dar un cambio a su vida, viene a Japón y piensa oye, voy a hacer otra cosa, a ver si puedo seguir con mi profesión en ese país. Y luego tenemos ya aquel que, bueno, quiere trabajar, seguir con su negocio como autónomo, le está yendo bien y quiere cambiar de domicilio, bueno, de país y seguir trabajando en Japón de lo suyo, pero normalmente con sus clientes y sus temas y sus cosas. Y luego ya el último perfil es aquel ya casi jubilado, que ha conseguido vivir de rentas o de, yo que sé, de negocio o que, bueno, se retira y sigue con una pensión muy buena y quiere pasar una temporada en Japón. Más o menos esa es la edad, ¿no? ¿Cuál es el perfil mejor, el más recomendable? Vamos a poner esto en debate. ¿Qué opinas? El de estudiar en Japón, formarse aquí desde cero, ¿no? Carrera, después del bachillerato. Bueno, vamos a separar, porque yo creo que depende la edad. O sea, de la edad depende todo lo demás. Si eres joven, si tienes 20 años más o menos, digamos ese margen de edad en el cual, bueno, pues tienes algo de dinero o tus papás te están prestando dinero para poder venir aquí. Bueno, yo creo que ese margen de edad es perfecto para nivel cero de japonés, porque todavía estás a una edad de estudiantil, y entrar en la universidad o empezar a estudiar aquí una carrera o a formarte. Si eres 20 añero, yo creo que no importa el nivel de japonés y, bueno, pues te interesa entrar a una escuela, ¿no? Si te quieres formar en Japón, yo creo que la edad ideal son 20 más o menos, hasta medio de los 25, es una edad buena. La cuestión es, ¿crees que vale la pena venir aquí a formarse en Japón? Yo creo que sí. ¿Crees que sí? Yo creo que sí. Desde luego, si te quieres formar, la edad perfecta es esa. Entre 20 y 25 años, en ese margen de edad. Hablemos de la planificación de vida para estudiantes en Japón. La tabla que ves resume los 4 a 5 años de estudio para un joven, jovencísimo estudiante, extranjero, hispano, que decida invertir en formarse en Japón y luego pensar en trabajar para recuperar la inversión. Imaginemos que nuestro estudiante tiene 19 años e ingresa en este año que viene en una escuela de japonés. Vemos aquí el coste de los estudios, lo que va a tener que pagar en el primer año. Y vemos también el sueldo que va a ser capaz de ganar con baitos, con trabajos a tiempo parcial. El coste de vida, cuánto dinero le va a costar un año de residencia en Japón en una de las tres grandes urbes. Vemos que se mueven números rojos, que el sueldo que es capaz de ganar no va a poder ni siquiera sufragar el coste de vida. Va a pasar un año o dos años en la escuela de japonés, eso lo podemos multiplicar. Pero supongamos que a los 20 años, al año siguiente, ingresa en una escuela de formación técnica, en una Semongako. Un grado que le habilite luego trabajar en Japón. ¿Cuánto le costará cada año? Pues el coste de estudios en 20-21 años le va a costar por año 1.100.000 yenes de promedio. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos. El coste de vida va a ser el mismo. Y el sueldo que va a poder ganar con baitos, pongo aquí que es 1.080.000 con los típicos baitos. Pero realmente en la formación técnica le va a exigir más tiempo y creo que va a ser menos de esto. Va a seguir estudiando dos años, a los 20-21 años. Supongamos que se gradúa para los 23 empezar con su primer trabajo. Un recién graduado en Japón tiene un sueldo muy típico, sea cual sea el ámbito al que se dedique. Puedes esperar ganar una cantidad neta de 3.080.000 yenes. Un poco más, un poco menos, pero se mueve ahí. Primer año y segundo año, a los 23 y 24, lo que pueda ganar seguirá todavía sin compensar los gastos en la inversión, tremenda inversión que ha hecho. Y no será hasta el tercer año, en una promoción, puede que le suban el sueldo, que empiece a mejorar ese sueldo base de 3.080.000 yenes a 3.800.000 más o menos. Quizá un poco más, quizá un poco menos. Si vemos los totales de esa inversión de 1, 2, 3, 4, 5 a 6 años, vemos que el estudiante no será capaz de recuperar la gran y tremenda inversión que habrá hecho en sus estudios en Japón hasta el sexto año. 6 años que vas a tener que pasar en Japón. Pero recordemos que Japón es un ambiente hostil, nuevo, diferente, extraño, nada similar a lo que cabe esperar en otro continente, al menos más cercano a nuestra cultura hispana. Por lo tanto, creo que no es muy realista suponer que alguien va a pasar 6 años en Japón seguidos debido a los retos mentales que le propone este país. Bonito país, pero estresante. ¿Y qué hay del profesional este que ya tiene 26 a 30 años? Es una edad un poco complicada porque el siguiente paso que des tiene que conectar con algo en el futuro. Claro, para la gente que ya tiene una carrera en su país o que ya viene con cierta experiencia laboral, el perfil ideal es que tenga un nivel medio de japonés y que además tenga mucha experiencia laboral. Es decir, un perfil profesional ya formado. Un experto, ¿no? Que diríamos. Sí, formado. Alguien cualificado, experto y todo esto, ¿no? Pero el tema de la edad, ¿a quién le puede beneficiar más Japón? Hablando únicamente de la edad, ¿no? Al joven que conoce una sociedad tan diferente como esta, en una tierna, ¿no? Edad, bueno, no tierna, 18, 19, 20 años, o aquel que ya tiene las ideas claras, lo que es la vida y que, bueno, viene a los 30 años. A los 30 años, yo creo que sí. ¿Hay más beneficio? Yo creo que sí. ¿Con 30 años? Yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo querés? Aquí en Japón, específicamente aquí, no hablamos de emigrar a otro país, sino de aquí. Yo creo que ahí el margen total está entre los 25 y los 35. Yo creo que es el punto más interesante económicamente hablando. Esto me imagino que hablas nuevamente pensando en que ese extranjero no se va a quedar aquí para mucho tiempo y que va a ser algo transitorio, como una experiencia más exótica. Sí. Y que tampoco interrumpe tu vida, ¿no? Porque si estás solo aquí tres o cuatro años, bueno, luego te vas, sigues con lo tuyo, tu negocio, estás ya formado. Pero si eres muy joven, 18, te formas aquí, encuentras empleo aquí, luego a lo mejor se dificulta el hecho de irte a otro país, porque te has adaptado mucho a la cultura tan diferente como es la japonesa, que te exige muchas cosas que en otros países no. No. Yo creo que ese es el margen ideal, ¿por qué? Porque entras en una franja de edad en la cual todavía eres suficientemente joven como para hacer carrera en Japón, y tienes un margen de edad en el que si quieres cambiar de profesión o quieres cambiar de modo de vida en algún momento, todavía estás a tiempo porque eres joven. Yo creo que tienes esas dos opciones. Claro. Porque si entras muy joven, con 20 años, yo no sé hasta qué punto te interese entrar muy joven al mercado laboral japonés. Es verdad, porque aquí, para el que no sepa, los contratos hay dos tipos, así, en grandes categorías. Uno, recién graduados, y contratos del TenShop que le llaman, que es cambiar de profesión. Totalmente diferentes, ¿eh? Cuando contratan a alguien recién graduado, realmente lo único que miran es su formación académica y no méritos que tenga en sus habilidades y tal, y el otro que cambia de trabajo y así que busca más al perfil formado de experto, ¿no? Y es muy diferente, la forma en la que tienes que adaptarte a la empresa es súper diferente. Porque aquí en Japón son muy puñeteros con la edad, son muy restrictivos, y una persona que ya pase de los 35 a 40 años, yo creo que el único trabajo que le van a dar, trabajo bien, va a ser siempre y cuando tenga una experiencia muy buena y sea muy profesional, es decir, un perfil ya muy, muy profesional y muy cualificado. Efectivamente. Para entrar en un buen puesto, porque si no, con 40 años es muy difícil que empiece una empresa de cero, que te quieran enseñar todo, aprender todo, no. Ya van a ir a contratarte si eres muy bueno en lo que haces. Hablemos ahora de los estudios. En el tema de los estudios, ¿qué estudios hay que tener? ¿Cómo formarse? ¿Cómo prepararse? Los estudios me hacen muchas preguntas de, ¿se puede convalidar mi título y tal? Cuando hablamos de convalidar, convalidar significa que la institución en la que vas a trabajar o estudiar reconozca que lo que has hecho en otro país funciona tan bien y es válido como eso si hubieras hecho en el país. Y esto es solo el ámbito académico. En el trabajo realmente no importa convalidar carreras, lo único que quieren saber es que tengas experiencia lo más específica para utilizar una herramienta muy específica, no algo general. No que hayas tocado varios palos en IT o yo que sé. No, no. Que tengas una habilidad muy específica que puedas seguir con ella en Japón. Y es lo único que les preocupa. No el hecho de convalidar carreras o no te va a pedir títulos y decir, este título es de una universidad que aquí no está reconocida. Esto no va a ocurrir en el trabajo. No, de hecho, ves muchas veces que lo que piden es cadena universitaria, pero no especifican. No especifican. Esto es porque la oficina de inmigración exige que los extranjeros que trabajan en empleos de humanidades o de ciencias normalmente, les exigen que tengan una carrera universitaria. Sin ello no pueden trabajar aquí. Entonces, el tema de convalidar y tal, es una pregunta súper habitual. No hay que convalidar cuando vas a trabajar, pero sí, si quisieras seguir con tus estudios en Japón. Obviamente, sí. Has estudiado el bachillerato en tu país, vienes a Japón, te reconocen o no el bachillerato, eso es convalidar. Así que tus estudios funcionan en Japón. Siempre y cuando haya una profesión que se te permita ejercerla, porque hay una categoría laboral en el visado. Si no hay categoría laboral, no puedes ejercer en Japón. Por ejemplo, médicos, abogados, veterinarios, no vas a ver psiquiatras, psicólogos, todo tipo de profesiones que haya que presentarse a oposiciones en el país, no se te va a permitir ejercerlas aquí, a no ser que tengas el título japonés. Y para sacarte el título japonés tienes que residir primero en Japón. Y si no puedes residir en Japón, ¿cómo lo vas a obtener? Así que es imposible, ¿no? Por eso nos vemos extranjeros trabajando en esos ámbitos, a no ser que estén casados. O que tengan algún rollo previo vínculo con el país. Hijos, ascendencia o descendencia japonesa, etcétera, etcétera. Tenlo en cuenta, vamos ahora a hablar del tercer tema, importantísimo, la experiencia laboral. ¿Tú cuál crees que es el mejor momento? ¿Cuántos años habrá que dedicarse a esa profesión en tu país para pensar que ya es un buen momento para irse a Japón? Ah, para pensar, vale. Yo pondría de 5 a 10 años. 5 a 10 años, sí, es verdad. Es entre 5 y 10 años. Bastante, bastante. Bastante. Es decir, ¿no? He estado dos añitos haciendo en un restaurante o trabajando o haciendo unas chapucillas. Dos años. Sí. Eso también quería tocarlo. El tema de llevo 5 años de camarero. ¿Puedo trabajar de camarero en Japón? ¿Hay trabajo? Sí, hay mucho trabajo. ¿Hay visado? Sí, habrá visado a partir de abril de este año. ¿Para camareros? Sí, para camareros. Uy, mira. Pero lo que te piden como camarero es que tengas experiencia especializada. O sea, si has estado como camarero moviendo mesas, atendiendo la cocina, eso no se considera para nada una habilidad específica. Tienes que ser, haber llevado la gestión del restaurante. Es decir, tienes que estar en la posición de encargado. De manager, ¿no? De manager. Y eso es lo que en este año van a presentar como visado para gente no cualificada. No hace falta tener un título, pero hace falta ser bueno en lo tuyo. Aunque tenga japonés, no va a ser en el futuro porque todavía no está claro cómo van a hacer el test de actitud para verificar que la gente es buena en lo que hace. Pero dicen que van a poner un examen para cada categoría. Uno para restauración, otro para la construcción, otro para sanidad. Cada uno te pondrán a la prueba en japonés. O sea, lo que piden es un perfil de director de banco para sacar las fotocopias. Y ese es el gran problema que se está discutiendo. A ver, si ponemos el listón tan alto para cocineros, esos mozos de almacén, construcción, regaplatos. Y les pedimos que sean managers para que vengan a Japón a cobrar 140.000 yenes al mes. Que esto es la realidad que van a cobrar. Entre 140 y 170.000, como mucho. Es lo que dicen aquí. Dicen, ¿quién quiere venir a Japón? Con esas cualificaciones, quizá en otro país estarían mejor, ¿no? Ese es el gran problema que tiene el nuevo visado. Que exige mucho para profesiones que... Para dar muy poco. Para dar muy poco, o sea... No dar poco porque no quieran, sino porque el trabajo al que vas a acceder es un trabajo bajo. Y bueno, pues como bajo que es, el salario también va a ser bajo. Sí, eso es. En cuanto a... Luego hablemos de la experiencia laboral. ¿En Japón tú crees que alguien muy formado se vería recompensado? No. Ese es otro gran problema. Yo tengo... Estoy de acuerdo con Dharma. No, aquí los que tienen mucha experiencia no se sienten precisamente valorados, reconocidos, recompensados, ¿no? Y tampoco se sienten como avanzando en su carrera. Claro, porque yo tengo compañeros que han querido hacer investigaciones, han querido hacer proyectos propios en Japón. Y las universidades les han dicho que no. O es que eso cuesta mucho, es que eso no va a ningún lado, no le ven ninguna salida. Es decir, investigar por investigar o intentar avanzar en un campo en el que un japonés no vea que hay un beneficio, que hay, no sé, algo que les aporte, no te van a dejar. Japones, hazlo así, hay que hacerlo así y esto es lo que hay que hacer. Sí. Que esto podrías pensar, bueno, ocurre en cualquier parte del planeta. Obviamente, si no hay presupuesto, no van a invertir en algo. Pero incluso habiendo, ¿no? Mercado, posibilidades y estando capacitado para crear ese nuevo, no sé, departamento, son muy reticentes. Sí, vas a tener un molde en el cual vas a trabajar, no te vas a salir de ese molde. Sí. Y eso es el gran problema que reportan aquí los extranjeros, muy formados, que, bueno, en tres años se les termina el país, ¿no? Es lo que suelen comentar, tres a cinco años como máximo, terminan como diciendo, yo aquí, bueno, estoy más o menos cobrando bien, acomodado, porque a partir del tercer o cuarto año, si les mejoran el contrato, sí que hay un plus o les pagan las pagas extras, ¿no? De estas, pero es raro el profesional extranjero que se siente satisfecho, al menos en el trabajo aquí en Japón. Sé que ocurre en otras partes del planeta, con mucha frecuencia, pero quizá especialmente en Japón lo vemos con más incidencia, ¿no? Hablemos ahora de la competencia en el idioma, el tema clave para trabajar en Japón. Desde luego, podemos estar todos de acuerdo, ¿no? Si no sabes japonés, en Japón lo llevas mal. Hay ámbitos, pues, muy cerrados, que sí es posible, pero aún así, la gente dice que le gustaría hablar japonés porque mejoraría su situación, ¿no? Así que el idioma como parte importante. ¿Qué opinas del idioma, tiempo necesario, formación, qué esperar, cómo formarse? ¿Cuál ha sido tu experiencia en todo esto? La experiencia es que como estudiante y lo que decimos, ese primer bloque de 20, 25 años, bueno, pues en el idioma no tendrían mucha exigencia, serían bastante volubles en eso, les permitiría no tener un buen nivel a la hora de trabajar o a la hora de estudiar, pero para el segundo bloque, que son ya gente que directamente quiere entrar al mercado laboral, sí le van a pedir un nivel. ¿El problema cuál es? Que es que en Japón se trabaja tantas horas y tanto tiempo que apenas vas a tener tiempo para formarte en el japonés. Es decir, para esa gente que ya viene entre 25 y 35, yo sí les diría que vinieran con un mínimo de japonés. Cuando digo un mínimo, es un mínimo, o sea, no cero, no yo sé decir dos palabras, no, porque te van a exigir, te van a exigir, porque el trabajo es una cosa muy seria en Japón y no quieren lidiar con un extranjero que no va a entender o va a entender a medias lo que le están diciendo las órdenes como tiene que trabajar, no se van a arriesgar a eso. Si ven que flaqueas... Sí, te cortan rápido, sí, 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 sí. Sí, de hecho, es incluso mejor en el trabajo no hablar japonés. O sea, si lo hablas, tienes que hablarlo bien. Sí, si no tienes buen nivel, seguramente te van a poner en un puesto en el cual no tengan que comunicarse contigo apenas. Eso es, eso es. En el que estés trabajando completamente o casi al completo en inglés. Sí, es el gran problema, ¿no? Sabes japonés, pero si no lo hablas bien, no puedes trabajar con él. Pero para llegar a hablarlo bien, ¿cómo lo estudias, no? En las escuelas de japonés, pura memorización, ¿no? Mucha gramática, preparación de exámenes. Mucho tiempo, horarios incompatibles con el trabajo muchas veces. Entonces, ¿cómo llegas a ese nivel interesante para trabajar? Es uno de los grandes retos para el que estudia japonés, la verdad, la verdad. Bueno, cinco áreas, cuatro áreas que tocamos y que son comunes en cualquier país que emigres. La edad, en qué momento lo haces. Los estudios, cómo te has preparado. Experiencia laboral, ¿no? Que puedes ejercer. Y la competencia en el idioma, en ese país que vas a ejercer. Obviamente, el inglés lo damos por sentado. Que todo el mundo, más o menos cuando emigra, el inglés tiene que tenerlo ahí. Porque es difícil venir a otro país en inglés. Sí, es el flotador, ¿no? De salvación. Es súper importante. Y por lo tanto, lo damos por sentado. No decimos aquí de hablar de bien inglés. Yo creo que deberías saberlo. Mínima, mínima competencia. Mínimo que se puede exigir a un emigrante. Pero el japonés parece una opción. Yo diría que no lo es. Que es algo que tienes que considerar. Cien por cien. Darma, gracias, como siempre. Y nos vemos en otro debate. Bye, bye. ¿Interesado en estudiar japonés desde cero? Accede ya a mi página web. De forma gratuita podrás tener acceso a más de 700 lecciones de japonés. Todo bien estructurado, siguiendo libros, vocabulario, canciones. Todo ahí gratuitamente. Accede ya. ¡Suscríbete al canal!